De todas las máquinas que existen, los barcos son las más grandes. Destruyen naciones enteras. Transportan mercancías por todo el mundo. Transportan incluso otros barcos. Capturan el viento, haciendo realidad nuestros sueños. Y podemos viajar en ellos, a todo lujo. Los mares cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Las naciones que han controlado los mares han controlado el mundo. Hoy en día construimos poderosos buques de guerra, como el MISER, para patrullar los mares y mantener la paz. Pueden defender portaaviones, pueden defender convoyes, disparar contra objetivos situados en tierra y detectar submarinos. También hemos construido barcos de singular belleza, capaces de transportarnos al pasado en nostálgicos viajes. Es absolutamente increíble. No hay nada comparable a esto en ningún lugar del mundo. Pero nuestros esfuerzos por conquistar los mares han acabado a menudo en tragedia. El barco más grande y veloz de su tiempo, el Titanic, se hundió cobrándose las vidas de 1.503 personas. Mi hermano y yo estábamos acostados y se oyó un golpe brusco y repentino. Mi padre dijo, subiré a cubierta para ver lo que ha pasado. Pero poco después volvió y dijo, al parecer hemos chocado con UNICEBER. Miles de barcos se han hundido en el fondo del océano. Pero los grandes transatlánticos de hoy son mucho más seguros. El transatlántico más lujoso de nuestros días es el Explorer of the Seas. Es el mayor barco de pasajeros de cuantos se han construido. Mide más de 330 metros de proa a popa. Como tres estadios de fútbol americano juntos. Es el transatlántico más grande de cuantos existen en la actualidad. Si cada uno de sus camarotes estuviera ocupado con toda la tripulación y el pasaje máximo al completo, tendríamos a bordo 5.040 personas. La construcción del Explorer costó más de 600 millones de euros y tres años de trabajo. Es el nuevo a más en buques para cruceros de lujo. Su cubierta Royal Promenade tiene cuatro pisos de altura y la anchura de una autopista de tres carriles. Hasta las alfombras de sus ascensores se cambian a diario. El Explorer of the Seas es como de otro mundo. No puedes creer que vas en un barco. Lo que se ve aquí parece imposible de ver en un barco. La gente cree estar soñando cuando viaja en un barco de estas dimensiones. Tiene 14 ascensores, 15 plantas, 16 bares y 5 restaurantes. En este viaje el Explorer zarpará desde Southampton, en Inglaterra, del mismo puerto del que zarpara el Titanic en 1912. Pero a diferencia del malogrado transatlántico, el Explorer of the Seas cubrirá una ruta turística por aguas del Caribe. Al mando de este gigantesco barco está el Capitán Olaf Niseter. Su puente es tan grande que el Capitán ha de cruzarlo sobre un patinete. Es el barco más grande y complejo de todos los que ha comandado Olaf Niseter. Supone una gran responsabilidad por razones obvias. Cuanto mayor es un buque, tanto mayor es la responsabilidad del oficial que lo comanda. Más personas, más equipo y, por supuesto, mayor volumen de trabajo. Pese a su tamaño, el Explorer es sorprendentemente maniobrable. Seis propulsores a proa y a popa pueden hacer girar a este mastodonte de 50.000 toneladas en cuestión de minutos. Sus propulsores pueden actuar también a modo de ancla, inmovilizando a este coloso con una estabilidad férrea. A cargo de los pasajeros está el director del hotel, Bob Tabadia. Para que se hagan ustedes una idea, tenemos 1.557 camarotes a bordo. Y cuando hablamos de plena ocupación, es decir, cuando está ocupada hasta la última cama individual, estamos hablando de unos 3.820 pasajeros, a los cuales tenemos que sumar los 1.223 empleados que trabajan a bordo. Por tanto, hay mucho que lavar y limpiar, pero podemos con todo. La lujosa suite real tiene un piano de cola y un cuarto de baño de mármol italiano. Este es el más lujoso de todos los barcos en los que ha trabajado Bob Tabadia. Cada vez que me levanto por la mañana y vengo aquí abajo, me digo, ¡guau!, este es un gran lugar en el que trabajar. Pero creo que lo que me hace más feliz de todo, es que cada vez que viene alguien nuevo a bordo, veo reflejados en él mis mismos sentimientos y experiencias, y eso es algo que verdaderamente me emociona. Pero la idea de los lujosos transatlánticos lleva entre nosotros más de 100 años. Antes de la era del avión, los transatlánticos eran el único medio para atravesar los grandes océanos. Barcos como el Lusitania eran el máximo exponente de los mejores transatlánticos. Los adinerados pasajeros tenían que pasar días y días en el mar, y querían hacerlo con el debido lujo. La cima de esta elegancia era el Ile de France, votado en 1926. En su época, era el barco más grande construido hasta entonces, y su decoración rivalizaba con la de los mejores hoteles. Había una pugna entre países por ver cuál era capaz de construir el barco más veloz y más lujoso. En 1934, los británicos votaron el Queen Mary. Pero el pináculo de la elegancia llegó en 1938, con el Queen Elizabeth. Enviamos rumbo a su misión, a este noble barco. Aunque la era de los grandes transatlánticos estaba tocando a su fin. Cada día era más fácil cruzar el Atlántico por aire. Pero ahora vuelven otra vez los grandes transatlánticos. En el Explorer of the Seas, la diversión y el entretenimiento son auténticamente fuera de serie. Sus bares son el sueño de cualquier diseñador de interiores. El comedor imperial tiene tres plantas con cabida para cerca de 2.000 personas, lo que le convierte en uno de los restaurantes más grandes del mundo. Junto con la comida va incluido, por supuesto, el espectáculo, pero lo que hace de este barco algo tan único y especial es que al día o a los dos días de embarcar, estás en un mundo totalmente nuevo. Puedes desembarcar en otro puerto, en un lugar maravilloso. Aunque yo creo que este barco es el mejor puerto de todos los que tocamos, puedes hacer de todo. Puedes hacer lo que quieras. Pregunta número uno. ¿Traéis las pilas cargadas? ¿Estáis electrizados? Ken Rush dirige a un equipo de 114 artistas. Comienza el espectáculo. El Palace tiene un aforo de 1.350 localidades y pone en escena dos espectáculos en vivo cada día. El barco dispone incluso de una pista de patinaje sobre hielo. Pero tal vez usted prefiera su casino royal. O bailar toda la noche en su club chamber. El Explorer of the Seas cuenta también con un gran complejo deportivo que incluye cuatro piscinas, seis salas de jacuzzi y el balneario flotante más grande del mundo. Hay incluso una pared de rappel adosada a su chimenea y una cancha de baloncesto reglamentaria. Pero las condiciones a bordo de un transatlántico no son siempre tan maravillosas como anuncian los folletos. Hasta los barcos de este tamaño han de enfrentarse a veces a condiciones climatológicas sumamente adversas. En 1956, el Andrea Doria colisionó con otro barco de pasajeros en medio de un denso banco de niebla y se hundió en el Atlántico. 51 personas perecieron en esta tragedia. En 1991, el océano estarpó de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en dirección hacia una terrible tormenta. Se abrió una gran vía de agua y lentamente comenzó a escorarse. La guardia costera logró rescatar a todos los pasajeros del barco antes de que éste desapareciera finalmente bajo las ondas. ¿Podría ocurrir una tragedia similar a bordo de un moderno transatlántico? Si se dan las peores circunstancias, puede ocurrirle a cualquier barco. Pero hoy en día, se construyen barcos muy seguros. Los transatlánticos más modernos poseen radares inteligentes que los mantienen a distancias seguras de otros barcos u obstáculos. Pero utilizan todavía medidas de vigilancia más convencionales como refuerzo. Si ocurriera lo peor, hay compartimentos estancos para evitar que el agua inunde todo el interior. Y 26 lanchas salvavidas con capacidad para todo el pasaje y la tripulación. Hoy en día está prohibido tener una capacidad de rescate inferior al número de pasajeros. Así que el barco en ese aspecto es bastante seguro. Pero no todos los transatlánticos han transportado suficientes lanchas salvavidas. Y el resultado fue una terrible pérdida de vidas humanas en uno de los peores desastres marítimos de todos los tiempos. A unos 4.000 metros bajo la superficie del Atlántico yacen los restos de un barco que ha sido objeto de nuestra fascinación durante casi un siglo. En tiempos fue el barco más grande de su época. Un símbolo de la capacidad del hombre para imponerse a los elementos. Ahora es sólo un amasijo de hierros retorcidos y oxidados. Una tumba para las 1.503 personas que murieron con él. El monumento levantado en memoria del Titanic en Belfast y Irlanda del Norte exhibe los nombres de todos los que murieron en aquella terrible catástrofe. Ni siquiera hoy se sabe con certeza por qué aquel barco supuestamente insumergible se hundió en el océano. En este suntuoso barco viajaban personas de muchas naciones y clases sociales. Millonarios. Aristócratas. Jóvenes parejas en luna de miel. Hombres y mujeres que... El hundimiento del Titanic ha entrado a formar parte de nuestra cultura. Uno de los hombres que construyeron el barco. Inmigrantes de toda Europa. El Titanic fue construido en Belfast por la compañía Harlan-Embolf para la línea White Star. Tenía más de 285 metros de eslora y la altura de un edificio de 10 plantas. Era la máquina más grande construida hasta entonces. El Titanic era la cima del lujo. El reflejo de la nueva riqueza de la era del rey Eduardo. Su viaje inaugural iba a llevarlo desde Southampton hasta Nueva York. Su capitán, Edward J. Smith gobernaba la nave presionado por sus propietarios para llegar a Nueva York en el mejor tiempo posible. Pese a los informes sobre la presencia de icebergs en su ruta Smith ordenó avante toda. Su decisión de atravesar un área plagada de grandes bloques de hielo a más de 20 nudos resultó fatalmente peligrosa. A las 11 horas y 38 minutos de la noche fue avistado un iceberg. Al oficial Robert Hitchens se le ordenó virar todo a estribor y hacer girar las hélices en sentido inverso. Pero fue demasiado tarde. El barco no pudo maniobrar con la suficiente rapidez como para evitar la colisión. El iceberg rozó el casco a lo largo de más de 100 metros abriendo una gran vía de agua arrancando remaches y perforando varias aberturas. El barco empezó a hacer agua inmediatamente. David Livingstone trabaja como arquitecto naval para Harlan en Wolf y es un experto en el Titanic. Una vez que se hizo ver tocó el casco del Titanic tal como lo hizo perforando cinco de sus compartimentos estaba ya sentenciado. A razón de unas 25.000 toneladas de agua por hora penetrando a bordo ni siquiera un barco moderno hubiera podido desalojar toda esa agua. ¿Cuántas personas hay a bordo? 2.200 o más ¿Y para cuántas hay espacio en los botes? 1.200 Cuando el Titanic chocó contra el iceberg aquella noche había 2.200 pasajeros a bordo. Entre ellos estaba Melvin Adin. Había nacido hacía solo nueve semanas y su familia iba a emigrar a los Estados Unidos. Por aquel entonces había una escasez generalizada de carbón y el barco en el que habían reservado plaza no tenía suficiente por lo cual fueron transferidos al Titanic. Siendo un viaje inaugural y de tanta importancia el carbón fue para el Titanic mis padres estaban encantados y embarcamos en el Titanic. Aunque Melvina era demasiado joven para recordar su madre le contó lo ocurrido aquella trágica noche. Mi hermano y yo estábamos acostados. Se oyó un fuerte golpe. Mi padre dijo subiré a cubierta para ver qué ha pasado. Poco después volvió y dijo según parece hemos chocado contra un iceberg. Despierta a los niños y súbelos a cubierta lo antes posible. La familia logró llegar hasta los botes salvavidas. Mi madre se despidió de mi padre y él le dijo me reuniré con vosotros más tarde. La ayudaron a subir al bote número 13. Yo era tan pequeña que no podían sujetarme bien así que me metieron en un saco y me subieron al mismo bote. Pero una vez en él mi madre descubrió que a mí me habían embarcado con ella pero a mi hermano no. Una hora después de que el Titanic se hundiera un buque británico el Carpeitia recogió a los 705 supervivientes de los botes salvavidas entre los que se hallaba Melvina Dean. Su hermano de tres años había sobrevivido en otro bote. Cuando el Carpeitia nos rescató allí estaba él también. Otro pasajero había cuidado de él. Fue por tanto una alegría inmensa para mi madre porque hasta ese momento lo daba por muerto. Pero el padre de Melvina no llegó a embarcar en ninguno de los botes. Mi padre se ahogó. Nunca lo encontraron. Su cadáver nunca fue encontrado. Nos salvamos gracias a la rapidez con la que reaccionó mi padre para ponernos a salvo porque muchos creían que el barco no se hundiría. Por eso no se apresuraron. No se preocuparon. Eso fue en parte lo que nos salvó porque muchos pasajeros de tercera clase no se salvaron. Dos horas y media después de colisionar con el iceberg el Titanic se precipitó finalmente hacia el fondo del océano donde permaneció en completa soledad hasta 1985. El desastre del Titanic conmocionó al mundo entero. La máquina más grande de su tiempo había fallado. Pero ahora el Titanic está a punto de renacer y completar por fin su viaje a Nueva York inicialmente previsto. El Titanic volverá a surcar una vez más los mares. Un consorcio empresarial está construyendo el Titanic 2. Ha confiado a un grupo de diseñadores la creación del transatlántico más majestuoso de todos los tiempos. Creo que deberíamos seguir adelante y utilizar algunos de los diseños de las alfombras originales que acabo de localizar. Sería importante poder reproducir parte de este diseño. Aunque no estemos diseñando para el siglo XXI podemos ofrecer un camarote plenamente contemporáneo a la última en lo que se refiere a equipamiento y al mismo tiempo ofrecer el otro extremo un camarote de la época del rey Eduardo. Uno de los miembros de este equipo empeñado en reflotar el sueño del Titanic es Mark Blackburn. En líneas generales el Titanic 2 será un buque mucho más sofisticado que el Titanic 1. El Titanic fue el más sofisticado y elegante de los barcos de su tiempo. Pero nosotros retomaremos todo eso retocaremos todo eso y reconstruiremos todo eso para hacer un barco mucho más sofisticado. Cuando la gente venga a este barco se sentirá como si estuviera embarcando en el Titanic en un clásico trasatlántico de la época eduardiana. Subirán a un barco concebido para recrear el pasado pero para operar en el mercado del futuro. Su aspecto será el mismo pero el nuevo barco tendrá 60 metros más de eslora que el primer Titanic y será mucho más seguro. Tendrá que tener un diseño de casco diferente y compartimentos estancos que garanticen su estabilidad en caso de sufrir daños de modo que si chocara con algo accidentalmente tengamos la seguridad de que ninguno de los pasajeros sufrirá daño alguno. El equipo está decidido a crear un Titanic tan fiel al original como sea posible. Y es que el Titanic tiene algo que siempre cautivará nuestra imaginación. Lo hizo cuando fue construido y en el momento de su botadura y aún hoy día sigue cautivando nuestra imaginación. No se trata de construir otro barco y llamarlo Titanic porque todo en este proyecto lleva el espíritu del Titanic hasta lo más hondo, el espíritu de todas esas personas que dedicaron parte de sus vidas a construirlo y esperamos que honre la memoria de todas esas personas como merecen. La nostalgia vuelve a estar de moda. Este lujoso barco de pasajeros está inspirado también en otra nave hundida. Estos pasajeros van a viajar en el Royal Clipper, el velero más lujoso del mundo. Basado en un viejo barco alemán, el Preussen, hundido a principios del siglo pasado, el Royal Clipper es el velero más grande actualmente en funcionamiento. El único velero de cinco mástiles que navega hoy en día. Uno de sus primeros pasajeros fue el experto en barcos de vela, Bernard Barden. Este es uno de los barcos más grandiosos que se hayan construido. El sueño hecho realidad de cualquier navegante. No se ha construido un velero como este desde hace décadas. El hombre que construyó este barco es un amante de los grandes veleros y yo le admiro por ello porque yo también adoro los grandes barcos de vela y esta es mi oportunidad para navegar de nuevo en un barco como este. Nunca pensé que podría llegar a hacerlo. Es maravilloso, es exquisito, es precioso. Los Clippers eran buques de carga construidos para transportar grano, té y materias primas alrededor del mundo. Estos cargueros de madera se abrían paso a través de helados mares y gigantescas olas para circunnavegar el globo y llevar su preciada carga hasta los puertos de Europa y América. Pero este Clipper se utiliza ahora para el transporte de pasajeros. Donde el Preussen transportaba productos químicos en una grandísima bodega bajo cubiertas, el Royal Clipper tiene una piscina, un casino, un centro de baños y masajes y un lujoso comedor con capacidad para 225 personas. En los viejos cargueros las velas eran izadas a mano. La tripulación del Royal Clipper emplea modernos tornos. El patrón del Preussen se hubiera quedado de una pieza si hubiera visto a nuestros 200 pasajeros tumbados por toda la cubierta en sus hamacas mientras la tripulación despliega las velas sobre sus cabezas. En los viejos tiempos nadie se hubiera atrevido a estar ahí. Un cabo o un cable podía partirte en dos o arrojarte por la borda. El Royal Clipper tiene más de 120 metros de eslora y 42 velas con una superficie total de más de 5200 metros cuadrados. Navegando a toda vela puede llegar a alcanzar una velocidad punta de 17 nudos. A bordo de este barco cualquier amante del mar tiene la oportunidad única de navegar en un barco de vela de 5 mástiles. Es absolutamente increíble nada incomparable a esto en ningún lugar del mundo. Se trata de un velero verdaderamente único. Lo siento pero es que me conmueve es algo fabuloso realmente fabuloso. hemos construido barcos de asombrosa belleza pero hemos construido también barcos para la guerra y hemos hecho del mar un campo de batalla. en las plácidas aguas del Caribe la fuerza naval tecnológicamente más avanzada del mundo está realizando una misión de entrenamientos y ensayos. Una flota de poderosos buques de guerra está probando las últimas armas navales. El destructor Miser es una de las máquinas de guerra más sofisticadas del mundo. Tras sus compuertas herméticamente selladas y sus secretos compartimentos blindados se ocultan armas letales y 300 marinos altamente preparados. Al frente de esta nave se halla el capitán Frank Pandolf. Es un barco formidable con un diseño precioso una flotabilidad soberbia unos sensores sin igual y un inmenso poder armamentístico. Los destructores son los barcos más versátiles de este grupo de combate. Pueden desempeñar un gran número de funciones pueden defender portaaviones convoyes disparar contra objetivos terrestres cubrir con sus cañones el desembarco de tropas y pueden destruir submarinos son barcos capaces de desempeñar múltiples funciones. Están equipados con una impresionante selección de armas de la más alta tecnología. Lo más destacado son sus misiles superficie e aire un arma de largo alcance altamente letal. Dispone también de torpedos de lanzamiento vertical capaces de destruir submarinos y misiles Tomahawk para destruir blancos terrestres. Como parte de las maniobras el MISER efectuará pruebas con misiles SM-2. Estos ensayos con fuego real se realizan en muy contadas ocasiones y han atraído al puente a toda una multitud. Si ahora estuviéramos en una situación de combate real la mayoría de estas personas estarían cada uno en su puesto en los puestos de evaluación de daños evaluando los sistemas informáticos o simplemente preparando comidas o a la expectativa de cualquier posible daño. Durante el lanzamiento no se permite a nadie permanecer en cubierta. El capitán Pandolf ordena abrir fuego desde el puesto de información de combate. 0-0-6 línea 16 pista 2-0-0 3 corto. Una vez despejado el radio de tiro comienza la cuenta atrás. Whisky aquí Hotel Whisky tenemos luz verde para el ensayo de tiro delta armas en nivel rojo y cargadas. Luz verde ruta en rojo armas cargadas cambio a la escucha 0-2-6-5 Los misiles vuelan hacia su objetivo a velocidades de más de 3.200 km por hora casi tres veces la velocidad del sonido arma en ruta a 8-0-2-6-5 Hotel Whisky aquí Julieta arma en ruta 5-0-0-5 corto un impacto perfecto nos han confirmado que el misil ha impactado de lleno sobre el blanco teledirigido eso nos da confianza en el buen funcionamiento de nuestros sistemas el lanzamiento ha ido muy bien montar todo este despliegue y después en segundos lograr este impacto un blanco perfecto es muy gratificante estamos felices y orgullosos el miser es capaz de destruir blancos situados a varios cientos de kilómetros en un sentido global somos una fuerza disuasoria situando un destructor como este frente a una zona en conflicto se consigue mucho constituye un poderosísimo elemento disuasorio un destructor posee un amplio radio de maniobras defensivas sus motores generan 100.000 caballos de potencia y pueden propulsar el barco de 0 a 30 nudos en menos de 60 segundos eso nos da mucha maniobrabilidad nos permite maniobrar fácilmente ante cualquier amenaza con la que podamos encontrarnos si estamos persiguiendo a un submarino y nos lanza un torpedo podemos maniobrar rápidamente para evitar ese torpedo librándonos así de tener que enfrentarnos a todos los daños que pueda causarnos pero no hay un solo barco en el mundo que no pueda ser hundido solo ha habido un barco en la historia considerado indestructible el poderoso Bismarck el orgullo de la armada alemana votado en 1939 era el acorazado más poderoso de su tiempo la caza del Bismarck fue una de las más famosas batallas navales de la segunda guerra mundial en los primeros años de la guerra Gran Bretaña estaba sola ante el poder de los nazis para conseguir alimentos y materias primas Gran Bretaña recurría a convoys que transportaban suministros a través del Atlántico el Bismarck suponía una gravísima amenaza para estos convoys era necesario darle caza ser Ludovic Kennedy es un prestigioso escritor e historiador fue oficial del destructor británico Tartar uno de los buques a los que se encomendó la caza del Bismarck sabíamos desde hacía mucho tiempo que el Bismarck se preparaba para entrar en el Atlántico y causar estragos sobre las rutas marítimas entre Gran Bretaña y América no hubiésemos logrado sobrevivir a la guerra si ese nexo tan vital se hubiera roto los buques británicos incluido el más famoso de toda la flota el Hood acudieron a la caza del Bismarck en el Atlántico Norte con catastróficas consecuencias uno de los proyectiles del Bismarck alcanzó de lleno al Hood atravesando su cubierta principal el proyectil traspasó las restantes cubiertas e hizo explosión en el depósito de municiones destruyendo el barco entero no podíamos creer que el Hood se hiciera pedazos así que solo se salvaran tres hombres de una compañía de 1400 y era casi increíble y he pensado muchas veces lo horrible que debió haber sido para aquellos hombres el momento en el que se dieron cuenta de que las paredes y la cubierta iban a saltar en pedazos debió durar una fracción de segundo ese instante en el que se dieron cuenta de que iban a morir debió ser una experiencia aterradora tras la destrucción del Hood el Bismarck desapareció se envió un hidroavión Cacelin para localizarlo tras 20 horas de búsqueda el Bismarck fue descubierto avanzando hacia Francia a unos mil kilómetros de la costa la caza estaba de nuevo en marcha varios cazas despegaron del Arc Royal y atacaron al Bismarck con torpedos uno de ellos impactó en la parte de proa pero el golpe más certero fue el que alcanzó al timón y le hizo virar 15 grados a babor eso lo dejó en una difícil posición para maniobrar con el timón inutilizado el Bismarck avanzaba ahora directamente hacia la flota británica aunque incapaz ya de maniobrar era aún mortalmente destructivo los británicos decidieron esperar hasta el día siguiente para tratar de hundirlo estábamos todos muy nerviosos porque sus cañones habían hundido al Juz en sólo cinco minutos temíamos acabar igual que ellos desde el Tartar el joven oficial Kennedy observaba las evoluciones de la batalla recuerdo la mañana de la batalla y recuerdo el contraste de colores el viento embravecido las olas verdes coronadas de crestas blancas y el color gris de nuestros barcos y el negro del Bismarck y el color de las columnas de humo al elevarse hacia el cielo recuerdo también a los dos acorazados el Rodney y el Queen George Defiz abriendo fuego contra el Bismarck y al Bismarck contraatacando a nuestro fuego los cañones de nuestros dos acorazados fueron reduciendo gradualmente el Bismarck a una masa de escombros flotantes el número de víctimas debió ser altísimo poco a poco antes de su destrucción llegué a ver por primera vez el lado humano de la batalla aquellos hombres que corrían de proa a popa hacia atrás hacia el alcázar y que después se arrojaban al agua huían del fuego y de las explosiones que envolvían todo fue una imagen que no he conseguido olvidar jamás el Blue Marlin es un carguero de gran tonelaje diseñado para transportar cargamentos gigantes incluso a otros barcos este inmenso buque tiene 235 metros de eslora y carga sus mercancías hundiendo su cubierta bajo el agua hoy la marina necesita transportar un buque detector de minas al Golfo Pérsico un difícil viaje que podría ocasionar daños a estos costosos buques de más de 125 millones de euros cada uno la operación se desarrolla bajo la supervisión del capitán Gregon Grant del mando de transporte marítimo el Blue Marlin se compone básicamente de una serie de grandes tanques de agua se sumerge lastrándose bombeando agua al interior de esos tanques una vez que los buques detectores de mina estén a bordo el Blue Marlin tendrá que desalojar el volumen de agua equivalente para elevar el peso de esa agua más el suyo propio sobre la superficie para evitar cualquier daño en sus cascos de fibra de vidrio los ingenieros construyen bloques de madera para colocar sobre ellos a los dos detectaminas siempre estamos nerviosos cuando tenemos que cascar en el Blue Marlin un barco cuando son dos la cosa se complica más aún cuando los bloques están preparados el Blue Marlin es desplazado hacia aguas más profundas allí es amarrado luego sus tanques se abren y comienza a hundirse es un proceso lento 10 horas más tarde el barco se ha sumergido 42 metros y puede cargar ya a los dos detectaminas lo más complejo de esta operación será colocar a los dos detectaminas sobre los bloques de apoyo y descargar el lastre del Blue Marlin sin que el movimiento ocasione daños a ninguno de los buques el primero de los buques detectaminas el Cardinal es maniobrado con todo cuidado hasta su posición sobre el Blue Marlin si el Cardinal fuera movido demasiado deprisa podría golpear la torre central de amarre dañando el delicado casco todo ha funcionado correctamente el primer barco está ya en posición el segundo será maniobrado por la parte de estribor del Blue Marlin y pronto se procederá a su amarre cuando el segundo buque detectaminas el Raven está en posición los motores del Blue Marlin comienzan a bombear agua al exterior para elevar la cubierta un submarinista se sumerge para comprobar si los dos buques están asentados de forma segura sobre los bloques verificada la posición el Blue Marlin continúa desalojando agua en cuanto a la cubierta del Blue Marlin asoma a la superficie el Capitán Gant puede examinar los bloques una última vez los bloques parecen haber funcionado bien tal vez haya que retocar y modificar algunos un poco pero en general no hay daño si yo me siento mucho mejor de lo que estaba hace una hora en 1998 el Capitán Gant fue el responsable de cargar el primer buque de la armada que iba a ser transportado sobre un carguero de gran tonelaje el buque era el Samuel B. Roberts y fue transportado de vuelta a los Estados Unidos tras chocar con una mina en el Golfo Pérsico durante la guerra entre Irán e Irak era tan grande que para poder sumergir nuestro portabuques tuvimos que salir 80 kilómetros mar adentro aquella inmersión tuvo que hacerse en aguas desprotegidas a merced del viento y del oleaje pero conseguimos cargar el buque maniobrándolo con suma delicadeza el Roberts fue transportado a lo largo de más de 15.000 kilómetros hasta aguas estadounidenses para su reparación los buques como el Blue Marlin son gigantescos y pueden transportar cargamentos gigantescos también pero son una miniatura comparados con los barcos más grandes del mundo los superpetroleros nuestro mundo moderno depende de los combustibles fósiles para mantenerlo en marcha necesitamos un suministro constante de petróleo la única forma de satisfacer esa demanda siempre creciente es transportarlo alrededor de todo el globo en gigantes superpetroleros una de las terminales petroleras con mayor tráfico de Europa es la de Rotterdam en Holanda allí espera para zarpar el Opalia uno de los superpetroleros más grandes actualmente en funcionamiento cargado al máximo llega a pesar un tercio de millón de toneladas tiene 330 metros de largo 66 de ancho y 66 de profundidad el Opalia puede transportar dos millones de barriles para hacerse una idea de la cantidad de crudo que puede transportar este superpetrolero podríamos llenar los depósitos de cinco millones de turismos con todo este petróleo un automóvil podría dar 100.000 veces la vuelta al mundo con el petróleo que transportamos a bordo en este momento bajo su cubierta la tripulación vigila estrechamente el cargamento potencialmente letal están en constante alerta ante el riesgo de incendios las emanaciones del crudo son extremadamente combustibles y la menor chispa puede desencadenar un infierno de llamas los modernos superpetroleros como el Opalia previenen los incendios cubriendo el petróleo con un manto de seguridad compuesto por gases inertes el Opalia tiene también un doble casco para evitar fugas el barco tiene una tripulación de 21 hombres dedicados la mayoría de ellos al mantenimiento de los enormes motores la energía eléctrica del barco la proporcionan motores auxiliares de 3 megavatios de potencia energía suficiente para alumbrar una pequeña población los motores principales generan 31.000 caballos de potencia que mueven una gigantesca hélice propulsora el Opalia puede alcanzar velocidades de 16 nudos cuando navega a toda máquina su fuerza es tal que requiere enormes distancias para frenar y detenerse si quisiéramos detener este buque tanque por completo necesitaríamos más de 2 kilómetros con el barco cargado para prevenir la posibilidad de una colisión se mantiene una distancia mínima de 8 kilómetros entre el buque y otros barcos situados en la trayectoria de su proa sin embargo este colosal petrolero es gobernado con un timón no mayor que el de cualquier pequeña embarcación pero conectado a un mecanismo de enormes émbolos hidráulicos que mueven la nave a uno y otro lado aunque el Opalia está dotado con los últimos avances en equipamiento electrónico de navegación la tripulación utiliza también mapas de papel y brújulas manuales en el improbable muy improbable supuesto de que todos nuestros sistemas electrónicos fallasen nuestros oficiales están capacitados para utilizar medios manuales y tradicionales de navegación en el mar estos enormes buques pueden ser maniobrados con relativa facilidad pero entrar con ellos en un puerto es algo más complicado los buques portacontenedores son la sabia del comercio mundial cada día millones de toneladas de mercancía son transportadas por todo el mundo en estos barcos el Sovereign Mersk es uno de los portacontenedores más grandes del mundo tiene más de 330 metros de largo y casi 50 de ancho puede transportar 6600 contenedores cargado cada uno de ellos hasta con 14 toneladas el Mersk ha venido a descargar al puerto de Felixstow en la costa este de Inglaterra debido a su gran tamaño un piloto especialista debe guiarlo desde el exterior del barco por el estrecho canal que conduce al interior del puerto es tan largo como el Empire State y más ancho que una autopista de 6 carriles pero el barco se mueve con la fuerza del viento y la marea a su alrededor también se mueve o sea que no solo conduces un grandísimo camión sin frenos sino que alguien mueve además la carretera el capitán Chris Pearson es piloto desde hace 19 años la labor de los pilotos es necesaria por el conocimiento que tienen del lugar de amarre en los mapas pueden figurar las corrientes las mareas las boyas pero aún así siempre es necesario contar con alguien en el puente con un conocimiento íntimo del lugar alguien que sepa cómo manejar los remolcadores cómo fluye la marea en cierto punto etcétera una vez a bordo el barco queda bajo el entero control de Chris sigue fijo en 360 360 tendré que maniobrar contra la dirección de la marea el barco pasará en línea recta por el punto más profundo el canal de Felixstow ha sido especialmente dragado para que los buques gigantes puedan llegar hasta el muelle una vez en el puerto el sobre inmers es desplazado hacia el muelle mediante remolcadores es uno de los ocho portacontenedores que descargarán hoy en Felixstow este es el puerto con mayor tráfico de contenedores dos millones y medio al año y nosotros movemos al año más de 25.000 de esos contenedores con unas 85 maniobras de descarga diarias cada año alrededor de 70 millones de contenedores son transportados por mar en todo el mundo sin los buques portacontenedores toda nuestra actividad se vería frenada en seco los grandes océanos son las autopistas del mundo pero nunca debemos olvidar que ni siquiera los barcos mejores y más grandes pueden igualarse al poderío inmenso del mar no 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 Gracias por ver el video.